Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, ¿qué tal estáis? Atentos a la noticia que os traigo sobre la Anabel Dueñas, que hace mucho tiempo que no hablamos de ella, ¿no? He mirado en redes sociales a ver qué está haciendo, porque me decís que parece ser que la gira musical de Rocío Jurado ha parado y es cierto que no sale en ningún lado que esté haciendo nada de teatro, se la ve en diferentes lugares, pero nada, ella, digamos que en eventos o bailando flamenco, pero nada referente al teatro, ¿no? Como vemos. Y luego he mirado también, si hay algo de Rocío Jurado por algún lado de la obra, y lo único que hay son como homenajes, tributos de cantantes, pero no hay nada más. Es decir, parece ser que es cierto que de momento Rocío Jurado en musical está como parado, ¿no? Vas a mirar y no salen eventos nuevos, solo sale la recomendada, cómo es la obra, no sé. Y luego intentas también mirar las reseñas y todo esto, a ver si podemos verlo desde aquí. Y bueno, hay gente que, por supuesto, los que van a este espectáculo, pues están contentos. Aunque ya sabéis que las reseñas de Google están muy preparadas, podríamos decir. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Volverá algún día Rocío y Anabel a trabajar juntas? Es una separación temporal. Comentad, opinad, dadle a like al vídeo, suscribirse. Gracias de corazón por estar ahí. Y no sé, yo creo que... Mi sensación es que después del Bake Off volveremos a ver a estos tres juntos en aún más homenaje a Rocío Jurado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!